El arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, hizo un llamado a los ciudadanos a evitar manifestaciones que dañen a terceros, ya que dijo, no se puede concebir el bien con el daño a otros, esto debido a las manifestaciones que se han registrado recientemente en la capital oaxaqueña por el sector salud. Aseguró que se necesitan cambios de fondo para terminar con todo lo que afecta a Oaxaca y a sus pobladores. Un llamado fuerte, si vale la palabra, un llamado al corazón a todos los que a lo mejor por desesperación, porque no se les hace caso como quisieran, que se evite ya cualquier manifestación que dañe a otros. Lo que señalaba en el comunicado no es la forma, de mejorarse, ni ellos ni otros, porque no se puede conseguir algo a costa del daño de otros. Yo pienso que esto es importante que lo reflexionemos. Y si es algo de justicia, a quienes les toca responder, que respondan a las autoridades correspondientes, sea a nivel federal, sea a nivel estatal, sea a nivel municipal, como ayudar a que se solucione. Pero en ese sentido, ayudar a todos, no atizarle a esto. Estos son señales ya de desesperación, de irritación. Y junto con ello, a veces como lo estamos palpando, se acrecientan los delitos comunes, robos, asaltos y otros crímenes donde algunos vándalos se aprovechan también. Yo pienso que esto, la sociedad debe estar atentos. Y un llamado a pensar, no una ni dos veces, a pensarlo muchas veces antes de tomar o decidir una expresión que daña a la sociedad. Dijo que la próxima administración debe tomar más en serio la educación, la salud y el trabajo, a fin de sacar del rezago en el que se encuentra el Estado y atender los problemas de raíz. Llamó a los católicos en Oaxaca a buscar la reconciliación, el bien común y la paz, para terminar con todas las expresiones de violencia. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.